¿Qué es lo que están esperando? Aquí estamos esperando los dulces ¿Cómo se llama mamá? Frozen ¿Y qué es lo que hacen? ¿Son dulces o qué? No, yo no sé, yo tengo una bestia amiga ¿Sería algo interesante? ¿Cómo se queda viendo Marisela? Sí, ella va a dar la de Frozen de que venimos Mira bien Frozen Frozen ¿Qué significa Frozen mamá? No sé, no Cuando en la parte de arriba de la refrigeradora cuando alguna fruta está bien congelada 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 Sabemos llamarle también frisado Pero es congelado Marisela Congelado Congelado Cuando está bien duro Sí, ahí lo traen ya Entonces esos son como dulces frisados Congelados Ahí vienen De todos colores Sí Solo son inventos Al rato nos inventamos algo nosotros también Le gusta el helado a usted mamá Gracias Gracias Vamos a ver Marisela Es de tanto hielo Es que a vos querés un mar Dalele uno Dale uno a mi mamá 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 ¿A sabor a qué? ¿A sabor a qué tienen? A dulce Oye, son dulces No se los vaya a botar A ganar No se los vaya a botar No se los vaya a botar A ganar No se los hubiera agarrado con los dedos Tengo miedo de botar A ganar pues A ganar con los dedos A ganar ¿Eh? No es que es todo Se los tiene que echar A ganar A ganar No le gustó No le gustó Es que me ahogue Dale Inténtelo de luego Inténtelo de luego Es que ahí Téngalo Ahora Ahora va a soplar para la nariz Sople Dale 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 No le salió Nada de humo Yo creo que lo calqué Yo te he ido de vuelta Y esta es el de luz Es que el humo Por la madre Con fumando No es que es por la nariz Por la nariz Por la nariz Por la nariz Es por la boca Es por la nariz La primera le he hecho por la nariz Espérame Nada de hecho Lo voy a probar Yo No como chicharras No como chicharras No como chicharras Nada de hecho Porque se da Ah, como lo echaste Vale Es que es una reacción Es una reacción Sientes el humo Y sabes por qué Porque lo que están bien helados Lo del hielo con la calor de la boca De uno Tira Es una reacción Es una reacción Es una reacción Es una reacción Como poplar Así es el sabor Que tienen Los hipotes que comieran de eso Para hacer el chiste Tragártelo Hácelo por la boca Mira ya puma Marisela Mira ya puma Marisela Dele a usted mamá No Vemole Me gusta El que quiere un mart Lo puede comprar Para echar el humo Ajá El que quiere un mart Lo puede hacerlo Porque así Veamos Ya esta aquí He hecho lo que es El chorro Los que están echando un húmito del vaso son los que... Apretar y tirarlo por la nariz porque te lo vas a tragar. No, es que hay uno que ya no tiene reacción. Están calientes en el vaso. Es recién salido. Es cierto. Ya no. Ya no lo echa. Claro, también no. Y el vaso es... ¿Ah? El vaso es de chable. Pero antes de chable el vaso es... ¿Vas a echarlo con la nariz? No va. Ya no, ya no echa. Ya no echa. Ya no, ya no echa nada, nada. Mira mamá y por ese vasito siete dólares. Vaya, es por el vaso. El vaso es el que vende. El vaso es el que vende. Pero lo experimentamos. Ya no Marisela, ya no sale ya. El vaso es el que compra él. Mira, pero hay bastante gente todavía comprando. Tiene buena mano. No se le había acercado nadie. Solo una estaba ahí con otro venido. Bueno y ustedes dos andan combinadas. No, sí. Bueno Marisela, nos vemos en el próximo. No, sí. No, sí.